Gracias, presidenta. En estos momentos tan duros, este Gobierno de coalición progresista es consciente de la necesidad de defender y reforzar con más fuerza lo público frente a las privatizaciones de los gobiernos de la derecha. En cuanto al teletrabajo, después de que en 2007 se generalizase la Administración electrónica, nos alegramos que este Gobierno también siente las bases para permitir el derecho al teletrabajo y su ejercicio en la función pública y que establezca la prioridad de la atención presencial a la ciudadanía. El teletrabajo ya se ha regulado en algún ámbito del sector público, pero ha tenido un uso muy testimonial. La pandemia nos ha enseñado que este modelo de trabajo, además de válido, es muy necesario y ha sido muy necesario para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública. Les voy a poner un ejemplo de ese uso testimonial, un ejemplo que además me pilla muy cerca. Muchas funcionarias de justicia han estado durante 46 días solicitando el teletrabajo en Andalucía al Gobierno de Moreno-Morilla, 46 días para algo tan sencillo como que se les habilitaran los dispositivos personales para teletrabajar o se les permitiera, como en otros sectores, recoger sus dispositivos de puestos de trabajo. Pues bien, a día de hoy solo se ha puesto en funcionamiento en algunos proyectos pilotos que están demostrando ser muy útiles, eficaces y factibles, pero para los que en Andalucía solo están autorizados en el ámbito concreto de la justicia los jueces magistrados, fiscales y letrados, pero no las funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia incidiendo, por tanto, posiblemente a una discriminación. Simplemente les impiden el acceso a teletrabajar. Queda claro que hacía falta que esta figura se recogiese en el Estatuto Básico del Empleado Público. Pues bien, con este Real Decreto, fruto del consenso además, hoy sí podemos decir que el teletrabajo ha llegado para quedarse también en la Administración pública. Si en las últimas décadas se ha degradado el sector público en general, en el ámbito sanitario se ha hecho de una manera muy sangrante, como consecuencia de una estrategia privatizadora que pretendía debilitar la sanidad pública para dar la sensación de que la sanidad privada funciona mejor. Era el plan perfecto, dotar de menos recursos a la sanidad pública y destinar más presupuestos a la privada. ¿Y por qué? Pues porque así la atención primaria, los servicios de urgencia y los centros especializados se irían deteriorando, les faltaría material, la maquinaria se quedaría obsoleta, cada vez habría menos profesionales sanitarios y de servicio y habría, por tanto, también más listas de espera. Eso es lo que intenta el Gobierno de Moreno Bonilla, en mi comunidad autónoma, en Andalucía, haciendo lo siguiente. Cierra urgencias como en Matalascaña, el Rocío, Almonte, Mazagón, San Bartolomé, Moguer, Gibraleón o el Almendro da más servicio a clínicas privadas como la de Pascual, en provincia como la de Cádiz, con la excusa de que la sanidad pública está funcionando mal y, además, aumenta, por tanto, el presupuesto para las clínicas privadas y deriva a pacientes a ellas. Meses así. ¿Y se han reducido las listas de espera? La realidad es que no. ¿Por qué? Pues porque ese caos sanitario solamente tenía un fin favorecer a ciertas empresas de la sanidad privada, pero ha llegado la pandemia y nos ha dado con esta realidad de frente. Con los servicios de atención saturados, los profesionales exhaustos, haciendo pruebas PCR, atendiendo consultas urgencias y haciendo hasta de rastreadores, si la sanidad pública está aguantando en nuestro país, pese a algunos gobiernos, está siendo y ha sido a costa de la salud y del esfuerzo de los profesionales de la sanidad pública. Por cierto, mientras en Madrid faltan rastreadores, PCR y se falsean los datos de contagio y de fallecimiento por COVID, su presidenta Ayuso arremete contra Andalucía llamándonos subvencionados y diciendo que los mejores están en Madrid. Ella, que nunca ha cobrado un salario que no viniese del erario público y que se llevó 400.000 euros de aval Madrid. Pues decirle cuatro cosas. La primera, tener la capitalidad no es éxito de ningún gobierno de Madrid, mucho menos del suyo, sino que lo es de Felipe III. Segunda, el dumping fiscal para atraer a empresas es competencia del leal y es lo que vacía a las comunidades autónomas. Tercero, si es al pera lo que se refiere con las subvenciones, decirle que ese discurso de odio de clase ya está muy manido. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, son especialistas en regar de dinero público sus propios bolsillos, sus empresas amigas o su caja B con la Gurtel. Y cuarto, el Gobierno de Ayuso y Aguado ha pedido rastreadores voluntarios y, oh, cuando fracasa ese llamamiento, cosa que era absolutamente previsible, adjudican el servicio al Grupo Quirón, que ya estaba contratando rastreadores previamente al contrato sin que hubiese ninguna competencia. ¿Y a esto cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos, señorías? Le voy a dar un consejo a Ayuso y Aguado, sobre todo a Ayuso. Tenga cuidado con sus palabras porque se le puede volver en contra. Cuando se descalifica a mi tierra, a Andalucía, como ha hecho, no está remitiendo contra las personas que sacan mi tierra adelante, no está remitiendo con ella, sino que está remitiendo contra la pésima gestión del Gobierno de Bonilla y de Marín, Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por la ultraderecha de Vox, que prometía traer por fin el cambio a Andalucía y que no ha traído más que caos sanitario y educativo, amiguismo, desempleo y cargarse la industria. Dejen de jugar con la salud pública, respeten a la ciudadanía, respeten a los profesionales sanitarios y dejen también en paz Andalucía. Voy a centrarme de nuevo en el tema para terminar. La posibilidad de contratar de manera… Silencio, por favor. Silencio. Señor Guijarro, por favor. Señor Guijarro, le llamo al orden por primera vez. Señor Guijarro, silencio, por favor. Continúe, señora Franco. Y se le ha acabado el tiempo. Tiene treinta segundos. Gracias. Yo sé que el que una diputada de clase obrera defienda su tierra duele, pero es la realidad. Decía, para terminar, la posibilidad de contratar de manera excepcional para reforzar la sanidad pública ante esta segunda ola de contagios, en ningún caso supone una consolidación del empleo, sino cubrir una situación excepcional con garantías de profesionalidad, algo que pedían muchas de las comunidades autónomas y que este Gobierno ha escuchado. Pero necesitamos, además, también partidas finalistas para reforzarla estructuralmente. Reforzar la sanidad pública es clave. Es una cuestión de derechos y es cuestión de salud pública. Este Gobierno está fortaleciendo los servicios públicos porque son y sabe que son la mayor garantía de la democracia y porque, además, en estos tiempos que corren más allá de la garantía de democracia son también la mayor garantía para salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco.